Bueno, seguimos amigos el recorrido tenemos que buscar un un puesto donde este poder bajar y acampar esta planta que ustedes van a ver es buenísimo para la fiebre, miren como que se llama esta planta es la verbena yo se los recomiendo yo tenía una fiebre y me hice un baño con esta y este con hojas de mango este hojas de limón y hojas de eucalipto me hice dos baños dos días eso sí que cuando se va a bañar con esa agua no no tiene que bañarse con agua de la otra ni andarse mojando con agua de la otra y nombre con eso estuve el hijillo eso lo saca rapidito yo tenía casi diez días que me daban que me daban unas fiebres y gracias a Dios con eso tuve que buena se ve el agua dale hijo camine despacito dale dime la mano aquí está más ancho me traje a Rudy porque quería venir él para él ahorita es una diversión salir a lo que nosotros hacemos ¿te da Rudy? yo ayer aquí me vine a bañar en la porra de la llorona espérate ahí estés ahí estés a donde vive la nosotros por aquí bajamos aquel día si quieren bajen porque ya está Liliana se va a poder bajar aquí yo voy a dar la vuelta allá más arriba porque en qué calita la posa vamos a dar no ahí están los palos de cuje ahí tenemos ya nosotros sigan la instrucción saludos 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 dijo Rudy ahí está una gran peña vámonos por aquí y mirad hoy sí ahí váyanse yo voy a dar la vuelta este vámonos por aquí y vamos buscando tal vez encontramos chilolo podemos hacer una sopa de chilolo espérenme hijo espérenme 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 para vaya lo voy a agarrar y pares en ese trozo sí brinque 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 ay mi hermano papá ya te iba a decir mira ay chipilín te iba a decir ¿qué parece? un devolado tiene espina ¿y el qué Rudy? sí se ha tapado la mojita no 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 se ven chilolos papá es que son pequeñitos así papá así son pequeñitos pues aunque no parecen están en una cuevita deme la mano usted venga atrás deme leña sí hay aquí por todos lados un abismo aquí parece cabal en el centro hijo aquí donde voy yo usted no mire para abajo solo mire a donde se para vaya allá hay malanga mira camine hijo usted no mire ahí algo se pone bolo uno hay bueno ya llegamos ya bueno gracias a Dios ya cruzamos fíjate que aquí estaba limpio para bajar mira está alto también no hay de donde bajar vamos a ir a la vuelta mejor fíjate vamos por aquí yo digo gente por ahí como que es punto se oye vamos fíjate que ahí está bueno para bajar mira pero ahí está el barrancito ahí está allá vamos a ir a dar vuelta vamos a apuntar bajar de todo el día a donde a por ahí donde hay más espalas y hasta acá papá papi yo tengo bastantes cosas bastante cosas tengo yo tengo bastantes cosas hay como uno aquí 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 vamos vamos a bajar bajar despacio aquí se ve más tan divertido como se ve un tobogán un tobogán un tobogán un tobogán espere vamos a bajar despacio porque si no allá vamos a ir a parar los vientos se vea se vea se vea muy grande se vea se vea detrás de mi se vea 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 una cueva vea vea ahí ahí está el río de la llorona aquí hay leña aquí hay leña y es un leña para los dos gatos después vamos a venir a buscar leña aquí si pues aquí hay mucho me voy a parar en los matitos a los matos de madre me voy a parar en los matitos y mi tío Miguel ahí está bueno me voy a parar en los matitos como ya ya llegado a cerca del río estamos como pueden observar venimos bajando de ese despeñadero y leña todavía viene allá despacio por aquí vamos porque por aquí hemos estado en ese lado ahora vamos a ir a buscar el campamento que ellos ya deben de haber armado todo por aquí por aquí me voy vamos a ver si pero vamos a esperar a su mamá y a y y